Ahora lo que vamos a hacer es esto. Siempre vayan a la página oficial de Vultra. Vayan a la documentación. Vamos a empezar con algo simple. Vamos a empezar con los... Acá en la parte izquierda. Bueno, tenemos... Customizado, sería personalizado. Colores, color, components, breakpoint, ya lo he explicado. Empecemos con esto, que es containers. Está en layout. Containers. Sí. Bueno, containers, yo se lo voy a explicar mejor. Bueno, acá si quieren leer, ahí pueden leerlo. Lo de containers. Container es como hacer esto. Por ejemplo, yo necesito... Nosotros siempre dividíamos en contenedores. Control-V voy a aplicar ahí. Más grande la pantalla. Voy a crear un div. Voy a crear un div como un separador. O también podrían crear un section. Sería como un contenedor también. Bueno, yo voy a usar div. Acá. Y acá adentro ponían... No sé. Bootstrap. Bootstrap. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un div y tenemos ahí Bootstrap. Vamos a ver cómo se ve la página. Acá la tenemos levantada la página. Bootstrap. Y bueno, no hay mucho, pero cuando inspeccionamos el elemento, presionen aquí. Y vayan a seleccionar el elemento. Aquí en la parte de la consola pueden ver en elementos. Aquí pueden ver su HTML. Hagan un Control-Más-Más. Presionen aquí. Control-Más-Más. Ahí está. Bien. Tenemos ahí el H1. Está dentro de un div. Perfecto. Está un div nada más. Pero fíjense que está bien pegado a los bordes. Está. Sí, mira. Yo hago... Está bien pegado a los bordes. ¿Sí? Miren. ¿Cómo se aplica un profeto de container? ¿O qué se trata? Mira. Hay un div. Le aplicamos el class. Un selector que se llama container. ¿Ese container está en mi proyecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en mi proyecto? Acá en CSS no hay nada, ¿no? Eso viene de Bupstra. Este selector es una clase que ya está en Bupstra. O sea, ya está creado, digamos. Hay que usarlo. Vamos a ver qué usa. Bueno, acá lo pueden leer lo que hace. Pero yo ahora se lo voy a aplicar. ¿Cómo se lo aplica? Usando el class. ¿Sí? Es un CSS externo. Estamos usando. Container. Y de paso se van estudiando. Container. Vamos a ver qué pasa. Vean ahí qué pasa. Lo que va a hacer container es dejarle un espacio como un... Un padding a la parte izquierda y parte derecha. ¿Sí? Miren. Ahí está. Vieron como que dejó acá una sangría. Miren. Cuando voy a inspeccionar elementos, el elemento está acá, miren. Y me dejó esa sangría ahí. Acá también se puede ver. A ver. Es el elemento padding. ¿Cómo es un padding ahí? Acá se ve. Ahí se ve bien. Lo que está de naranja es lo que está sobrando. ¿Vieron? Eso es lo que deja el container. Pero, profe, a mí no me gusta eso. Bueno, está dejando mucho espacio, desperdiciando. Guión fluid. Guión fluid. Y ahí está. Ese es el que no tiene márgenes. O sea, no se separa. No se separa. ¿Estamos de acuerdo? Es como hacer un contenedor, pero ya te viene ahí con los márgenes. A mí me gusta mucho el container. Ahí está. Ya lo separa. Perfecto. Ahí está. Ahora, vamos a ver qué más hay. Bueno, eso habla de container ahí. Después lo que tenemos nosotros es lo que trabajamos mucho. Bueno, el color. Le damos un color ahora porque no, si no, va a quedar así blanco. Vemos blanco nada más, ¿sí? El fondo. Para eso seguro están los backgrom que están por aquí. Debe estar. Component. No, no es. Helper. Utilidades. Color. Backgrom. Utilidades. ¿Sí? Ahí está. Bien, busca colors. Bordes. Entonces tenemos backgrom, sería el fondo. Miren los fondos que tenemos. Si querés aplicar este color, que sería así, azul, vg primary. Si querés este celeste, ahí está, vg y este color. Este negro, vg secondary. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por un color vg primary. A ver qué tal queda. Entonces yo digo que todo ese contenedor, está bien, aparte de tener los bordes que pusimos con el container, le vamos a aplicar un vg-primary. Ahí está. Miren, ¿cuántos selectores tenemos aplicados? Uno y dos. ¿Qué vienen de boot? Vamos a ver cómo queda la página. Un f5. Y ahí está. ¿Vieron? Le aplicamos un color. ¿No te gusta eso? Bueno, cambié a la secondary. Secondary era el otro color. ¿Sí? Yo ya tanto escribí buktra, así que ya me acuerdo más o menos todo. ¿Sí? Warning. El amarillo. Ahí tienen los tres colores, ¿vieron? De verde, avanzo, parar y el otro esperar. ¿Sí? Un amarillo. Un proceso. Bueno, y diferente. Ve dark. Bueno, el que a ustedes les guste, ¿no? El color que a ustedes les guste. Yo me quedo, miren, este nunca lo sé. Vg dark. No estaba este en bootstrap 4. Así que, ah, mirá. Vg. No copien dos veces. Mirá que copié dos veces Vg, ¿no? No iba a funcionar así. Ahí está. Este me gusta más. Está mejor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, bueno, tendría el otro? Pero, bueno, se ve oscuro y oscuro, ¿qué no? Tendría que darle un color a la letra. Para eso tenemos lo que son los text. Miren, Vg está en el mismo lugar. Sí, text. Vamos a text. ¿Sí? Depende de lo que necesitamos, vamos buscando, digamos. ¿Sí? Text. Acá te dice que vos podés hacer alinear los textos. Sí, por ejemplo, a la izquierda, a centrar, a la derecha. ¿Sí? Poniendo solamente esto. Text. Start. Lo alinea a la izquierda. Center al centro. En. Al final, a la derecha. Ya lo vamos a probar. Estoy buscando. ¿Cuál estoy buscando? Para darle color. Acá también tenemos, a ver. Grab. Fonsize para el tamaño. Negrita. Interlineado. Te separa lo de arriba y lo de abajo. O sea, hace un espacio entre el contenido de arriba y el contenido de abajo. No sé si está por acá. Y si no está por aquí, debe estar en color. ¿Sí? Vamos a probar. En color acá, porque esté. Ahí está. Colors. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Si vos querés que la letra sea así, azul. ¿Sí? Text primario. Tenés todo lo mismo. Suces es el verde. Danger es el rojo. Warning. Me gustaría un blanco. Así que sería text witte. White. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, quiero que las letras sean blancas. Entonces sería un text witte. Ahí está. Text witte. Perfecto. Y ahí vamos a ver cómo queda. Ahí quedó mejor. ¿Ve? Ahí ya tenemos la letra blanca. ¿Estamos de acuerdo? Si se lo aplicas al div o si lo aplicas al h1, da prácticamente lo mismo. Text witte. Sacamos de acá. Pongamos allá. Y daría prácticamente lo mismo. ¿Ve? Lo mismo da. ¿Se entiende? Depende. Si no le funciona allá, va a ser en otro lugar, digamos. Pero bueno, ya sabemos containers, sabemos los text, sabemos los background. ¿Sí? ¿Y qué más me está faltando acá? A ver. Me gustaría, por ejemplo, que el título de esto esté acá centrado al medio. ¿Sí? Eso es tanto como poner, decir que al contenedor le vamos a aplicar un text center. Alineamiento. Vamos a hacer. Y ahí está alineado al centro. ¿Sí? En CSS igual se mataban para que haga esto. ¿Sí? Pero acá eso de dónde sale, sale acá de text. De text, ahí está. Estoy usando la alineación centrada. Quiero esto. Mira, este me gusta. Ah, listo. Busca cuál es. Es este. Piense por el contenido que tiene. ¿Qué dice acá? Consign, aline, sinc... Bueno, dice todo lo que... Ah, no. Center dice, miren. Entonces vamos a buscar el que dice center. Ah, mira. Así es. Bueno, en este caso un párrafo lo está haciendo. ¿Sí? Y está alineando todo al centro. ¿Sí? Text center. Por eso puse acá text center. Si ponen start, lo van cambiando. Mira, start. ¿Ve? Y cambia a la izquierda. O sea, el contenido se va a la izquierda. Bueno, está bien al centro. Ahí al centro. Bueno, ahora creo que hay una parte que podemos hacer esto más ancho. Digamos, está muy... ¿Cómo decirlo? Muy chiquito, ¿no? Está ese tipo. Me gustaría que esté un poco más alto acá. Por ejemplo, hasta aquí está este tamaño. Desde aquí hasta aquí. Y que esto vaya al centro de la palabrita. Bueno, tengo que explicarle una altura. Creo que tiene height. Altura. Hate, hate, hate. Bueno, te cogemos. Hate, hate, hate. Bueno, voy a buscar así. Voy a hacer un control F y voy a poner hate. GTH. A ver si lo encuentra. Busquemos acá. Search, search, hate. GTH. Ahí esto. Hate, altura. Sí, altura. Va a buscar en la documentación y va a buscar algo. Ah, mirá. Hate. Hate, etc, etc. Había una parte de hate. No me acuerdo dónde está, pero hay que buscarla por acá. Hate, 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 hate. Creo que es H. No, ese es progress bar. H. ¿Dónde estará? Ahí, busquemos de vuelta. Hate, hate. Line existen aquí. Hate. Me está dando un ejemplo de hate acá. Había otra. Bueno. ¿Pero dónde lo vamos a sacar? Hate, 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 hate. Bueno, hasta aquí lo encontremos. Vamos a ver. Que a este contenedor, este div, yo le voy a dar un tamaño fijo. Así que voy a aplicar un style. Sí, eso es SS. Y le voy a dar que esto sea de tamaño, por ejemplo, 2 píxeles. Hate. Hate. Que en una altura. En Booster también hay un hate, pero tengan que buscarlo. 200 píxeles. Vamos a ver qué pasa. Entonces el contenedor se va a hacer verticalmente, se va a hacer más alto, digamos. ¿Sí? Va a ocupar. Ahí está. ¿Verdad? Eso es. Ahora, como el contenedor es alto, esto tendría que estar centrado, que no está arriba. ¿Sí? ¿Hay algo para centrar esto? Sí, sí hay algo para centrar. Una de las primeras que vamos a ver, bueno, una para centrar el contenido era esto. TextCenter. Pero no siempre se fían con textCenter. Ahí. Le saqué el TextCenter. Queda ahí. Bien, para centrarlo hay otra forma, que vaya horizontalmente al centro. Sí. Se llama Justify. Lo vamos a poner aquí. Justify. Justify Content. Ahí. Vamos a buscarlo. Ahí está. Se llama Flex. Está en la parte de Flex. Ahí, Flex. ¿Sí? Flex. Bueno, acá en Flex vamos a hacer los elementos flexibles. Bueno, con que le agregas de Flex ya los elementos son flexibles. O sea, como que los puede manipular libremente. Hagan de cuenta que son duros así, no se pueden irromper ni nada. Pero cuando le ponen Flex es como si hacen flexibles. Lo puedo mover, lo puedo girar para donde yo quiera. ¿Sí? Bueno. Ahora. Dirección, miren cómo hace esto. Miren, si vos tenés los elementos así. Los elementos, por ejemplo, acá tenés un div. Y tres div adentro. Son div nada más. Vos le ponés un de Flex. Y Flex row. Y se hace de esta manera. O le pones, querés que vayan esos tres div al fondo. ¿Sí? O sea, a la parte derecha. Sería un de Flex. Flex row. Reverse. O sea, row significa fila. Hacerlo como fila. ¿Sí? Flex row. Reverse. Significa invertir esos div. Miren. Uno, dos, tres. Y acá está tres, dos, uno. O sea, invierte esos div. Esta clase que es. Ahí. Acompañada de esta, ¿no? Las dos hacen eso. Pueden probarla. Miren, lo probemos ahí. Copiamos el ejemplo. Vamos a probar nuestra página. Lo voy a copiar acá abajo. Voy a crear un div. No es necesario. Probemos ahí nada. Para que vean el ejemplo ese. Lo pone acá. Vamos a darle un F5. Y ahí está. Bien. Tengo el mismo ejemplo. ¿Sí? Obviamente me sale ahí porque el primero tiene container, ¿no? Tiene este container. Yo le podría aplicar también a ver. Apliquemos a ver. Container. Container. No habría ningún problema. Ahí está. El primero tiene container. ¿Vieron? Se hizo el margen ahí. Pero fíjense, son div nada más que ya está ubicado ahí. Tienes tres div ahí. Y si querés al fondo, a la derecha, ahí tenés tres div ya. Con flex row reverse. De flex va primero, ¿no? Miren, si yo no le pongo, creo que no pasa nada. No va a funcionar. ¿Ve? Se desalineó. ¿Se entiende? O sea, cumplan tal cual está ahí y van a lograr lo mismo que está acá. ¿Sí? Pero si sacan alguno, está bueno porque si vos sacas alguno está bueno para curirse, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si saco eso? Entonces ya no te funciona, digamos. ¿Sí? Ahí se van dando cuenta. Bien. Bueno, ese hace de flex. Ahí vamos viendo un poco. Después flex column lo hace al revés. O sea, lo hace en forma vertical. El otro lo hace horizontal. Row horizontal. Column. Vertical. ¿Estamos de acuerdo? Por si los div tienen una predisposición siempre en... Miren, si yo copio estos tres div así solo. Saquemos esto. Copio los tres div. Veamos cómo aparece. Miren. Miren.